Gracias. 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 Y estoy seguro que eso para los futuros doctores, enfermeras y nutricionistas y enfermeros va a ser muy importante, porque si está al lado de la Universidad, está al lado de donde tienen las prácticas, de verdad que maravilloso. Gracias. Nosotros hemos tenido que enfrentar en Colombia en estos años un choque enorme, que en otras circunstancias, en otro momento de nuestra historia, habría significado una crisis muy fuerte. Y afortunadamente ya pasó lo más difícil, ya nos acomodamos a esa nueva realidad y el país vuelve y retoma su ritmo de crecimiento, tal vez ahora con nuevas oportunidades, sobre todo las que da la paz, eso nos va a permitir crecer más, nos va a permitir tener un desarrollo en regiones que hasta el momento Colombia no haya podido aprovechar. Esa es una muy buena oportunidad y también vamos a tener una mejor infraestructura, que va a ser fundamental para dar más competitividad. si uno se pone en la parte micro, aquí regional y se pregunta cuál es esa infraestructura que vamos a poder tener, por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca, pues, por ejemplo, pensar en que se acorte el recorrido desde Cádiz hasta Buenaventura, porque ya no hay que ir a la ventura. Yo menciono esto simplemente como un ejemplo de las cosas que estamos haciendo. Hay muchas otras. Por ejemplo, ahora tomamos la decisión de declarar que 344 municipios de Colombia que fueron muy afectados por el conflicto, van a tener un tratamiento tributario preferencial. El impuesto de renta en esos municipios se va a reducir prácticamente a la mitad. Entonces, las empresas van a ir a invertir más a esos municipios donde, pues, desafortunadamente por muchos años no hubo actividad económica, no hubo empleo, el Estado estuvo ausente y necesitamos llenar ese vacío. E hicimos otra cosa, que la copiamos del Perú, y es que los empresarios van a poder utilizar hasta un 50% del impuesto que le tengan que pagar a la diana. Lo pueden utilizar no para pagarle a la diana, sino más bien para hacer unas obras en esos municipios, en esos 344 municipios. Entonces, se produce un listado de proyectos. El empresario le dice, mire, yo quiero hacer en Pradera Valle, en las aulas escolares, y eso vale mil millones de pesos. Las construye el empresario privado, la empresa que quería que en vez de pagar mil millones de pesos, el impuesto de la diana se va a encargar de entregar esas obras. Eso se llama obras por impuestos. Obviamente, no es el total de los impuestos que deba una empresa, sino hasta un 50%. Y nosotros le ponemos al final un tope total a ese programa, porque si no, pues, dejaríamos totalmente desfinanciado al gobierno. Pero esa es una de las ideas que estamos ya en plena implementación. Ya se establecieron cuáles son esos 344 municipios. Ya se estableció el programa de los beneficios tributarios. Y ya viene el listado de proyectos para hacer como obras por impuestos. Es el tipo de oportunidades que están surgiendo en Colombia. Les voy a mostrar dos o tres gráficas para que ustedes tengan la dimensión de lo que pasó en nuestro país. Ese es el choque que nosotros tuvimos que enfrentar. O sea, cuando yo hablo de un choque es como algo súbito, inesperado, que nos sacudió y que, pues, era un hecho totalmente fortuito. No podíamos hacer nada distinto. O sea, no está en nuestras manos. Fíjense lo que pasó. Las exportaciones de petróleo, que en el 2013 eran 27.600 millones de dólares, se volvieron 9.000 millones de dólares. Ficó una caída del 67%. El gobierno recibía unos ingresos muy fuertes del sector petrolero. Los impuestos de renta de las empresas petroleras y los dividendos de Ecopetrol. Eso en el 2013 fueron casi 24 billones de pesos. Este año, prácticamente cero. Los petroleros no lo estaban pagando ya porque no tienen utilidades. No nos pagan impuestos de renta ni hubo dividendos en Ecopetrol. Y otra forma que el petróleo estimulaba mucho la economía no solo era vía las exportaciones, sino vía la inversión extranjera directa. Nosotros llegamos a recibir 5.100 millones de dólares en inversión extranjera directa en el sector petrolero. Este año, 2.200 millones de dólares. Y eso que este año ya fue mejor que el año pasado. El año pasado fueron menos divisas de inversión extranjera directa de petróleo. Entonces, este es el choque. El origen de este choque, que pasa a la siguiente, fue precisamente la caída del precio. Una caída de casi el 70% en el precio del petróleo. ¿Cómo si fue la primera reacción, el primer efecto de la caída del precio del petróleo que sentimos todos? Que el precio del dólar que venía varios años, alrededor de 1.800 pesos, de repente se subió a 3.000 pesos. Una devolución de casi también el 70%. Esa fue como nuestra primera línea de defensa ante la caída del precio del petróleo. Bueno, nosotros tenemos un mercado cambiario totalmente flexible. El dólar fluctúa libremente. Y pues naturalmente, si cayeron los ingresos de dólar, pues escasea el dólar y sube su precio. Y esto lo sentimos todos muy rápidamente. ¿Por qué? Porque todos los precios de los productos importados subieron. Ustedes lo vieron en los electrodomésticos, los carros, los celulares, todo lo importado. Incluso muchos alimentos son importados. Entonces, todo eso subió de precio. En ese momento, cuando esto ocurrió, nosotros fuimos objeto de muchas crisis. El país estaba empobreciendo. Porque claro, el que se mide en dólares, el que toma el valor de esos activos y los vuelve dólares, o el sueldo lo vuelve dólares, pues ve que hay una reducción muy grande. Pues en dólares valemos menos. Los activos valen menos. Todos nuestros sueldos son menores. Pero haber evitado esa devaluación habría sido cometer un gran error. Porque esta es la forma de ajustarnos a una nueva realidad. Si hay menos dólares, pues tenemos simplemente que vivir con menos importaciones. Entonces, si importábamos mucho a este precio, pues ahora importamos menos. Eso es fundamental para podernos acomodar a que tenemos menos divinos. Sin embargo, esto tuvo un efecto colateral negativo. Y es que, si suben los precios de los productos importados, suben los precios en general en la economía. Entonces, fíjense lo que pasó. Sigamos. Subió la inflación. Y además fuimos muy de malas. Porque cuando eso ocurrió, al mismo tiempo se dio el peor niño de nuestra historia. Como ustedes saben, en Colombia es una gran sequía. Baja la producción de alimentos, suben los precios de los alimentos. Entonces, se sumaron estos dos efectos desde finales de 2015, la mitad de 2016. Y como si eso fuera poco, este sí ya no es un hecho fortuito, sino decisiones humanas. Se produjo el paro camionero en julio y julio del año pasado. Y eso todo aún peor. Por eso la inflación llegó al 9%. Cuando nuestra zona de confort está entre el 12 y el 4%. Un objetivo es mantener la inflación entre el 12 y el 4%. Y digo nosotros, la Junta de Identidad del Banco de la República, el país como en todo, se ha fijado que la inflación debe estar acá. ¿Qué pasa cuando la inflación llega casi al 9%? ¿Cuál es la respuesta del Banco de la República? Como cualquier banco central, ¿qué tiene que hacer? Subir la tasa de interés. ¿Para qué? Enfriar la economía. Bueno, quitarle presión a la demanda y eso hace que los precios bajen. Y eso fue, si... No, ya tengo ahí, tal vez... No, eso fue lo que pasó. Si el Banco de la República subió las tasas de interés, logró el objetivo. Naturalmente la inflación bajó. Y ya se metió dentro de este rango. Y ya se va a quedar acá. Esta gráfica la tenía hasta hace dos días. Allí ya estuvimos con la ingresía del Banco de la República. Este es el dato de diciembre, 4-1. Ahora el Banco de la República está diciendo que en diciembre ya no va a ser 4-1, sino 3-9. Lo cual es una muy buena gracia. Y que para el 2018 a finales va a estar 3-7. O sea, ya está dentro del gran momento. Pero al subir la tasa de interés, pues, ocurrió algo que es desafortunado como efecto colateral. Y es que se bajó la demanda y se bajó el crecimiento del Banco. Eso es lo que ocurrió. Gobernar en una democracia es siempre escoger entre dos males y el menos mal. O sea, a veces uno tiene que enfrentar ese tipo de decisiones. Estas dos cosas son malas, pero ¿cuál es la menos mala? Les voy a dar dos ejemplos de ese tipo de situaciones que uno tiene que enfrentar. No es escoger entre lo bueno y lo malo, que eso sería fácil. Sino entre lo malo y lo más malo. Y uno tiene que entrenarse para tomar ese tipo de decisiones. Eso no sale fluidamente. ¿Por qué? Porque si uno toma la decisión menos mala entre dos malas, en todo caso es mala y mucha gente quiere descontente. Entonces hay que salir a explicar por qué se está haciendo eso. Eso requiere mucha pedagogía. Eso hay que aprenderlo, eso hay que estudiarlo. Entonces, entre dos decisiones malas. Subir la tasa de interés para controlar la inflación. Y con eso lograr el objetivo de bajar la inflación. Pero al mismo tiempo subir la tasa de interés, pero desacelerar la economía. Uno podría decir, no subamos la tasa de interés para que no se desacelere la economía. Pero nos quedaríamos con una inflación muy alta. Entonces, lo más importante, y uno tiene que sacar la prioridad, lo más importante, para todos, es que la inflación esté completa. Porque si la inflación no está controlada, se desordena todo. Con un país con una inflación muy alta, primero, el bolsillo no alcanza. Se deteriora la capacidad adquisitiva. Segundo, genera mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Eso le ha pasado, miren lo que está pasando hoy en Venezuela, con inflaciones del 700, 800%. Eso lo que crea es una sensación de un caos. Un mal manejo. Entonces, primero bajar la inflación. Después nos preocupamos de que la economía esté creciendo mejor. Sigamos. Esto me lo va a saltar. Esto si no me lo va a saltar. Estos son los ingresos del gobierno. Expresados como porcentaje de Producto Interno Bruto. La parte roja es lo que da el petróleo. Que, como ustedes ven, llegó a ser muy importante. Yo lo encontré hace un minuto. En el 2013 fueron 24 billones de pesos. Eso es 3.3% del PIB. O sea, por eso es que pudimos hacer muchas cosas. Porque tuvimos esas vacas. Por eso es que pudimos, por ejemplo, ampliar programas como el programa de cero a siempre para la primera infancia. Atención integrada a los niños y niñas de menos de 5 años. O con eso, por ejemplo, fue que pudimos hacer más infraestructuras. Invertir más en vías. O con eso, por ejemplo, fue que pudimos llevar internet a través de Banancha a todos los municipios de Colombia. Ese tipo de cosas. Lo hicieron simplemente a título de ejemplo. Pero eso se acabó. Exactamente porque cayó el precio del petróleo y desapareció. Miren, este año es cero. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Subir los ingresos no petroleros. ¿Cómo se suben los ingresos no petroleros? Reformas tributarias, impuestos. No hay ninguna otra forma. No hay ninguna otra forma. Entonces, llegado el año pasado, estos eran nuestros ingresos, que estaban en 14-9. Tuvimos que tomar la decisión de subir impuestos. Y aquí vuelvo al ejemplo de que gobernar es escoger entre los dos males y menos males. Entonces, ¿cuál fue en ese caso la definitiva? Los empresarios, por un lado, diciéndonos, no nos gusta el impuesto a la riqueza. Hay que acabar con el impuesto a la riqueza. Diciéndonos que el impuesto de renta es demasiado alto. Si en Colombia queremos tener más empleo, hay que bajar esos impuestos. Muy bien, aceptamos esa tesis. Habría que bajar los impuestos a las empresas. Pero al mismo tiempo necesitábamos más recursos. O, alternativamente, muchos de estos programas sociales que habían avanzado, habrían conseguido que recortarlos. Entonces, el debate, el verdadero dilema que uno tiene que enfrentar como ministro de Hacienda es, sé que no le puedo subir más impuestos a los empresarios. Entonces, aquí tengo que escoger entre subir el IVA o recortar los programas sociales. ¿Eso es lo que queríamos decir? ¿Ustedes escribieron el IVA? No, yo escribieron el IVA. ¿Tú escribieron? Sí. ¿Yo también? La tabla del IVA. Yo también estoy de acuerdo. Romper la tabla del IVA. Ya que está. Miremos, voy a mostrarles. Digamos. Digamos. Entonces, por ejemplo, ese aumento del IVA. Este año esos tres puntos del IVA nos dieron 6 billones de pesos. ¿Qué se hizo con eso? Nosotros le pusimos a la salud un millón, a la educación un millón, a la inclusión social un millón, a las niñas, energías, etc. Si no hubiéramos tenido esa tabla, simplemente cojamos como ejemplo este, ya que estamos aquí en una universidad. De esos 6 millones le pusimos a la educación un millón de pesos. Si no le hubiéramos puesto ese millón de pesos a la educación, los 484 mil estudiantes que reciben créditos del ICETEX por subsidio, no habían podido tener este apoyo del público. O sea, faltaba un millón de pesos para poder completar el financiamiento de este año. Dicho de otra forma, habríamos tenido que reducir el programa en un 25%. No habría ningún plata para el público. Ustedes saben que en Colombia hay 11 millones de hogares que tienen un subsidio a la factura de servicios públicos. Si no tuvieran ese subsidio, el costo de la factura sería muchísimo más alto. El Estado, por ejemplo, es cuando ustedes tengan esta idea. El subsidio es el 60% del costo. O sea, el costo normalmente del consumo de energía eléctrica de un hogar está en un 25% midiendo los que lo hacen a la tasa, al precio de la factura de las empresas de servicios públicos. Es un precio de rendimiento. Es 50 mil pesos al mes. Eso es lo que cuesta la energía que consume un hogar en el Estado. Lo que paga ese hogar es 20 mil pesos. Los 30 mil pesos de diferencia los por el gobierno. Entonces, ese programa, si no hubiéramos puesto estos 700 mil millones de pesos, también en el último trimestre, estos hogares se habrían quedado sin la plata para los subsidios. Pero si de embargo hay una... Es decir, esa población que al final salió en el país es parte de la población que se queda en el sistema. Exacto. Por eso digo que muchas veces gobernar tiene esa complejidad. ¿No? Que uno sabe que está ayudando a aquellos, pero porque es muy difícil explicar, miren lo del IVA, es para precisamente poderle mantener este subsidio. Y un argumento adicional. Cuando subimos el IVA, dijimos, como el IVA tiene en teoría mucha regresividad, dijimos, para quitarle regresividad al IVA, excluyamos el IVA a los alimentos, a los medicamentos, a las matrículas, a los útiles escolares, a los servicios públicos. Es decir, el grueso del consumo de un estrato, como el 1 o el 2. Incluso el consumo de esos hogares no tiene IVA. Para evitar que el IVA sea regresivo. Entonces, aún así, pues, hay una crítica permanente al IVA. Pero sin el IVA, esto había quedado sin el cielo. Sigamos. Bueno, esto me lo va a dejar. A ustedes les gustan los números. Simplemente para que tengan las cifras grandes del gobierno. Acabamos de aprobar hace ocho días, el presupuesto para el próximo año del gobierno nacional. de la entrada, 235 millones de pesos. De eso, 48, se nos va a pagar la deuda. La edad de entrada, 48. 40, se nos va pagando pensiones. Le pagamos la pensión a 2 millones 135 mil personas. 7.7 millones en casos generales. Esto es servicios públicos, papelería, dotación de las Fuerzas Armadas, alimentación de las Fuerzas Armadas, 7.7. Entonces, ya vamos en 140 millones de pesos. Arrancamos en 235. El gobierno tiene una nómina de un millón de personas. de los cuales medio millón están en las Fuerzas Armadas y la Policía. Casi 400 mil, en el más estético, los profesores. Y el resto, los demás. Eso cuesta 50 millones de pesos. La nómina. Y, hay 45 millones de personas, a las que el gobierno les paga, un aporte a la EPS, al aseguramiento de salud, bien sea del régimen contributivo o del régimen subsidiado. La única diferencia hoy por hoy, en el régimen contributivo y el régimen subsidiado, es que en el régimen contributivo, los que estamos en el régimen contributivo, que somos los empleados formales, pagamos un 4% de nuestro sueldo. Pero eso es mucho menos de lo que cuesta. El resto, se pone por parte del gobierno, el resto cuesta 21 millones de pesos. O sea, fíjense, rápido, rápido, llegamos a 70 millones de pesos. Y no he hablado de la inversión, y no he hablado de muchas otras cosas que tiene que hacer el gobierno, no he hablado de lo que cuesta, por ejemplo, las universidades públicas, no he hablado de nada, distinto de los recursos. La nómina, las pensiones, el aseguramiento de salud y el pago de la deuda. Entonces, para que ustedes tengan una idea, aquí hay 70, solamente en 20 programas, los 20 principales programas del gobierno sigue, ya hay 30 millones de pesos. O sea, 20 programas, los que ustedes seguramente han valorado, esos 20 programas cuestan 30 millones de pesos. ¿Y esto por qué lo hago? ¿Por qué hago estrategología? Porque normalmente, y no los culpo, porque la información generalmente no es tan fluida y tan abundante. Todo el mundo piensa, el gobierno es el derroche, bota la plata, se roban la plata. Lo hago simplemente para que ustedes entiendan. Miren, en 20 programas, top 20, ya hay 30 millones de pesos. Y ustedes me dirán, si algo es, les suena a ustedes, a que, esa es una plata malgastada. Entonces, fíjense, el primer programa, infraestructura de transporte. El segundo programa, la formación de 7 millones de aprendices en el cero. Y ahí vamos bajando. Los subsidios estos eléctricos que les acabo de comentar, que benefician a 11 millones de dólares, eso vale 2.6 millones de pesos. El programa de cero a siempre, que beneficia a más de un millón de niños y niñas, los hogares, que se llaman los CDIs. ¿Ustedes saben que son los CDIs? Centro de Desarrollo Infantil. Deberían ir un día a un CDI. Un CDI, allá van a ver lo que es darle educación, como la tienen los CDIs preescolares de estrato 6, a niños y niñas de estrato 1. Es igual, de esta misma calidad. Es un programa lindísimo. Pero eso vale 2.6 millones. Bueno, no podría ir uno por uno. Pero lo cierto es, estos son los 20 principales programas de inversión, 30 millones de pesos. O sea, ya les expliqué, ya les expliqué el presupuesto general de la Nación. O sea, me quedan otros 40. Pero es que no he hablado de mil cosas más. De muchos otros programas de inversión, o de muchos otros casos. Por decir algo, el gobierno tiene que pagar sentencias. El gobierno tiene que aportar a las universidades, para su operación, a las universidades públicas, casi 3 millones de pesos al año. Ya, hay muchos otros programas de inversión. Muy bien. Y termino con eso, porque nos vamos a ir. Sería interesante que en estos programas vincularan a otra parte a las empresas. Entonces, cuando le digo a la empresa, no vas a pedirle impuestos, o sea, o prende una cosa. Creo que es un camino, que no es tan chévere, ¿no? La empresa es un camino. Se gusta bien. Y a la gente es así. Es maravilloso. Muy importante. Y que haya más diálogo. Te vuelvo que tengo una, ya que me has puesto una pregunta. Te vuelvo que... Te vuelvo que... Te vuelvo que... Te vuelvo que... Ah, sí. Ahí está, ahí está. Este... Esta semana, un columnista en el tiempo, se dio un artículo sobre la nueva reforma tributaria. Lo que haría una reforma tributaria en el próximo día, lo digo. Lo primero que haría es acabar con el impuesto a la riqueza. Y yo dije, es tan increíble. Hay una persona informada que esté preparado que se va a pagar el impuesto a la riqueza. Porque el impuesto a la riqueza ya se acabó. Ya se acabó. La reforma tributaria de diciembre del año pasado lo eliminó. El alintra que no hay impuesto a la riqueza. Cero. Entonces, muchas veces se hueva por la desinformación. Sobre todo ahora en las campañas políticas se van a empezar a decir... hay una de las que se habla poco, pero que fue muy potente como reforma. Antes las empresas o cualquier empleador tenía que pagar unos impuestos muy altos sobre la nómina. Esos impuestos eran el 29.5%. 29.5% el valor de la nómina. Ahí había aportes al ICBF, al SENA y a la salud. Eso se acabó. Ahora los impuestos a la nómina son 16%. Eso ha sido importantísimo. Porque antes era un freno a la generación de empleo formal. Les voy a mostrar el resultado de esto. Con esto lo tengo. Les voy a dar la presentación para que vean otras cosas después. Pero simplemente para mostrarles esto. Miren la generación de empleo formal. Esta es la participación del empleo formal en el empleo total en Colombia. Que era una participación mucho menor a la del empleo informal. Ahora por primera vez tenemos más formas de información. Y eso es debido a ese desmonte de los impuestos a la nómina. Eso también generó un alivio grande para las empresas. Entonces, Colombia es hoy un mejor país. Tal vez es la forma de correr lo que es lo más sencillo. Un país donde tiene menos pobreza. Un país donde el desempleo ha bajado. Y sobre todo, donde la informalidad ha caído. Es muy importante. Fundamental. Otro dato de eso es que es impactante. En el 2010, de cada 100 estudiantes que terminaban el bachillerato o la educación media, 38 estaban a la universidad. Hoy son 51. O sea, pasamos como de 1.800.000 estudiantes que son necesarios a 2.400.000. 51, pues es mucho mejor de lo que teníamos antes, pero es muy bajo todavía. Colombia debe aspirar a estar por lo menos en 65. O sea, todavía nos falta mucho. Por eso estamos acá. Por eso estamos trayendo unos recursos que pone FINDET, que es como el brazo financiero que tiene el gobierno para prestar en condiciones preferenciales, en universidades, para decirle a la universidad, mi vida. Si usted va a endeudarse a un banco, el banco le va a cobrar una tasa de interés del 10%. Si se lo presta FINDET, le cuesta 5% la mitad. Una universidad no tiene un propósito orgánico de lucro, como no lo tiene la Universidad de Villanacal, no tiene el tipo de lucro, pero tampoco puede perder plata. ¿No? Entonces, un proyecto de inversión que requiera tener una recaudidad para poder pagar unos intereses del 10%, es un proyecto que probablemente no es viable. Pues se demora muchos años y que la universidad pueda ahorrar lo suficiente para poder embarcarse en ese proyecto. Pero si ponemos una casa de interés del 5%, a lo mejor el proyecto sí es viable. Como será viable el nuevo edificio de la facultad de medicina, como fue la creación del instituto para el postconflicto, o como será viable la construcción hacia adelante de una nueva infraestructura si cuentan con esos recursos FINDET que vienen a la tasa de subsidiarios. O sea, esos recursos a la tasa de subsidiarios no se los estamos ofreciendo a las empresas. No son para el sector productivo, son para el sector social, son para iniciativas que realmente contribuyan a la construcción de bienes públicos, de bienes meritorios, como es la educación. Por eso estamos acá y ese es nuestro compromiso con la universidad, con las iniciativas, con el sector director y ese es el propósito de esta visita. De manera que, gracias por abrir el espacio en su programa de maestría y sigan con ese empeño porque el país va a ser un país cada día con más oportunidades. Yo estoy convencido de eso. Es un país, digamos, ha hecho las cosas como toca, bien hechas. Y súbenle a eso la paz. Estuve en la Uribe Meta hace 15 días y de repente, enlazando precisamente esto de los 344 municipios con beneficios tributarios y el alcalde de la Uribe se robó el show. Habló todo el mundo, habló el presidente, habló los ministros, todo el mundo habló. Pero lo que más impactó al auditorio fue lo que dijo el alcalde de la Uribe. ¿Qué dijo el alcalde de la Uribe? Dijo, miren, le quiero hablar a la otra mitad de Colombia, geográficamente. Que se enteró del conflicto desde las salas, desde sus casas, desde la televisión. Y que por lo tanto, esto con el 75, por qué la justicia transicional, por qué las inversiones que vamos a tener que hacer. Y muchas veces se pregunta eso y dicen, ¿pero para qué? ¿Y para qué esas concesiones? ¿Y para qué eso? Porque el que vivió el conflicto desde mirándolo por televisión, pues normalmente no tiene la sensibilidad. Dijo, le quiero hablar de esa mitad de Colombia, porque aquí, en un municipio como la Uribe, la diferencia entre el hoy y el ayer, es la diferencia entre la vida y la muerte. A mí me parece que eso fue potente. Potente. Porque nosotros muchas veces, yo creo que todos los que estamos acá, seguramente vimos eso con la televisión. y es muy distinto. Y es muy distinto. Uno tiene que ir allá a la región, hablar con la gente, y darse cuenta que la base es una negociación, es transaccional, es una transacción. Es la mejor transacción posible para lograr el objetivo de que las FARC hayan entregar los datos. Y esa transacción, así implique decidirle a esos señores que ustedes van a tener unas penas reducidas si cuentan toda la verdad, etc. Eso es, en mi opinión, un precio que hay que pagar para poder lograr el objetivo que sea el objetivo mayor. Este es la base. Pero es muy fácil apelar a un instinto entre nosotros. Es decir, estos son, los señores de las FARC hicieron mucho daño, ¿cómo así que se les van a dar esos beneficios de estas condiciones? Es muy fácil apelar instintivamente a eso. Pero ustedes están por encima de sus instintos. Ustedes tienen la razón y la ética para pensar en esos temas de una manera diferente. Listo. Muchas gracias.